Música El cineasta ecuatoriano y amigo mío Javier Izquierdo inventa un personaje imaginario para explorar la crisis de identidad de su país Bajando borrachito Una figura literaria inventada se convierte en el estandarte de la nación ecuatoriana en un secreto en la caja Este género es llamado mockumentary y con un lenguaje propio del documental nos cuenta una historia ficticia para retratar un hecho real En este caso el personaje ficticio es un escritor olvidado miembro del boom latinoamericano La película concibe un legado literario que se marchita junto con la contracción de la nación durante décadas de guerra Al igual que Gabriel García Márquez Chiriboga entró a la literatura a través del periodismo político Javier Izquierdo regresa a una supuesta entrevista que Chiriboga realizó en 1977 en el cual el llamado Kafka del Trópico habla sobre política y filosofía artística En la escena final del documental Izquierdo regresa a ese material de archivo en el cual se le pregunta a Chiriboga qué consejo puede darle a los escritores jóvenes y él responde que ellos deben escribir como si no tuvieran país Chiribógrafs Imagínense En la escena final del documental